Hoy hemos jugado con Jesús en lugar de Herbes Sí, da una luga va a entrar jugando Y lo que no podíamos confirmar hasta hoy Y no ha habido problemas en que... Porque viste a Jiménez Sí, entró Jiménez porque no podía hacer fútbol Clemente Y bueno, entra Chelo por Chávez Eso está confirmado El lateral izquierdo déjamelo todavía hasta mañana, no sabemos ¿Doble 5? Bueno, probamos hoy a Jesús Jesús hizo un buen entrenamiento ayer Lo probamos en lugar de Herbes Ganamos y perdemos, perdemos marca, ganamos fútbol Así que estamos ahí viéndolo hoy, lo hizo bastante bien Lo voy a confirmar mañana de todas maneras, ¿no? Claudio, para el sitio oficial del club Te quiero consultar acerca de... ¿Vote eso? Acerca de lo que fue el último partido ¿Qué pensás que tiene que hacer Boca en este? Diferente al partido anterior para mejorar y para poder tener los 3 puntos ¿Y qué le viste de positivo en el último juego? Positivo muy poquito Positivo muy poco Muy pocas cosas que uno diga, bueno, mirá Hemos perdido y hemos ganado esto, ¿no? No vi muchas cosas Lo que tiene que hacer Boca es manejar el partido Manejarlo de principio a fin Y ahí cuando voy a decir manejarlo No me refiero a tener la pelota Sino saber cuándo tener que atacar, cuándo defender Cuándo hay que apretar Cuándo hay que sacar el pie de acelerador O sea, son circunstancias que hay que manejar en el partido Y yo creo que Estudiante lo hizo mejor que nosotros A pesar de que hay cosas que ustedes no tienen la obligación de saberlo Nosotros manejamos una estadística donde El jugador que más pase hizo fue Verón Y la distancia de los pases de Verón No es que fueron todos en profundidad Sino que hubo manejo de momentos Y eso lo hizo muy bien Así que nosotros tenemos que tratar de que eso no suceda más ¿Qué te preocupa de Lanús? Si es que te preocupa algo ¿O estás pensando solamente en lo que tiene que hacer Boca? Yo creo que la primera preocupación mía es Boca, ¿no? Es que Boca juegue bien Que Boca tenga una forma de juego Y después preocuparme a mi rival Ellos tienen algunas cosas buenas Otras cosas que no están saliendo bien, como nosotros Pero acá las responsabilidades en la cancha nuestra Son propias, ¿no? Así que nosotros, con todo respeto al mundo Sabemos qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal ellos Trataremos a crear alguna ventaja deportiva siempre Pero a mí me preocupa el funcionamiento nuestro primero Martes a la tarde hubo una reunión con Bombichino, ¿no? Sí Con el doctor Batista Estaba yo, estaban los profes Para recibir el alta El alta siempre la recibimos desde el doctor, ¿no? Estaba el quinesiólogo que lo trató para decir qué había hecho Y en qué periodo de trabajo estaba A partir de ahí Se habló con el doctor La operación que tuvo Riquelme Y a partir de ahí se lo trabaja en forma diferenciada Como se lo trabaja, por ejemplo, a Bataglia Que tiene la misma lesión Que tiene la misma lesión O a Cañete Que tiene la misma lesión Esto es evitando algunos golpes o saltos Para que la carie de su rodilla no siga aumentando Pero él tiene que trabajar físicamente Y quiero ser justo con él Y no quiero que él tape urgencias mías Él va a jugar cuando tenga las dos altas necesarias La física La médica ya la tiene Y ahora le falta la física Una vez que tenga la alta física Puede jugar